Detienen a un sujeto en la Colonia Nueva Santa María por lanzar bombas Molotov a una vivienda frente a una secundaria. Guardia Nocturna La Colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque fue el escenario donde esta mañana un sujeto lanzó al menos dos bombas Molotov a una vivienda ubicado en la calle Santa Rosalía y la calle San Isidro frente a la secundaria número 94. Todo ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana cuando este hombre llegó hasta la vivienda en color blanco y comenzó a lanzar los artefactos incendiarios. En ese momento un vecino de nombre Jaime de 54 años de edad confrontó al pirómano y este en respuesta le lanzó una botella con gasolina causándole quemaduras en la espalda. Serían los vecinos quienes sometieron al sujeto mientras los agentes de la policía municipal acudían a este lugar. Los mismos delocalizaron otras dos botellas dentro de una mochila que fueron aseguradas. El hombre alcanzado por las bombas incendiarias presentó quemaduras de segundo grado en la espalda y labios y fue trasladado hasta un hospital. El afectado nos cuenta qué fue lo que ocurrió previo a la quema. Sí, yo le ayudo a vender a la muchacha. Ajá. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Llegó el muchacho y a las tres de la mañana llegó vestido de mujer. Andaba vestido de mujer y yo pensé que era un amigo mío y lo dejé entrar. Cuando lo dejé entrar, digo mi celular, se metió en mi cuarto, me rompió mi ropero, mi tocador. Y como me dio todo, me hizo un desmadre, me vació toda la casa, me la volteó. Que quería su celular, dije, es que no tengo nada, esculca tú si quieres. Y se salió y me dijo, no, ahorita vas a ver. Se fue y cuando regresó llegó con una bolsa llena de bombas, ¿verdad? Y no la estaba empezando a aventar. Ajá. Y me la aventó mi puerta, se me empezó a comar mi cortina. Yo fui y le dije qué estaba pasando. Y el señor por eso pasó más y le aventó otra bomba. Entonces tú, él no lo conoce. El sujeto detenido será llevado ante la justicia y tendrá que responder por los delitos de tentativa de homicidio. Cabe señalar que la secundaria continuaba con sus actividades ordinarias. Sin embargo, la zona quedó acordonada para que las autoridades realizaran los actos de investigación. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna.